Un saludo para ellos en esta semana Vamos a bailar, que buena copia para la banda, si señor Vamos a dedicar este tema para toda la banda, si señor Que hoy queremos que lo bailen, que nos disfruten de parte De los protagonistas de Brindis, de producción Raúl Marricanrita, que le mandamos un saludo Y toda la banda de Ocontiplan, si señor No me digas que te va Alguien te agarra el verso Tus lindos ojos, yo cambié mi vida Por tu lindo cuerpo, todo te daría Para el choro y los morros sin amor No te vayas nunca No te vayas, no me dejes, nunca, nunca, por favor Para pepino, chavitos del desmadre Para siempre, con licor No te vayas nunca, 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 nunca No me dejes, nunca, nunca, nunca No te vayas nunca, 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 nunca No te vayas, sino primero El famoso nazi, el yo de la famosa angelito Las pequeñas libres y su gran amor Para Pascualito y la rena Para el fin de los ojos Para el mil amores y su amor la fracita en Silvia Y lo cuervo, todo te daría Dicen la voz del nubra para Esa muchachita Por la banda de los garcitos de él De que esto da la guillantito a mí No te vas, es que usted nunca No te vayas mamacillero Para siempre, por todo mi corazón Las fronteras que yo desplazé No me dejes, nunca van a desaparecer Y se para el famoso gripe Conmigo, chuchito El sonido de las estrellas Vaya mi copia Al famoso canchito en la organización Porque yo cambié mi vida Todos los hermanos Cabrera El Vero y el Luría Nunca te quedes toda la vida juntito a mí No te vayas, no me dejes No te vayas, no me dejes Nunca, nunca, por favor Yo te quiero para ti, para ti, para mí Para el chico de los morros hoy, bebé No te vayas, nunca, por favor Sabrosa la cumbia, producción de Raúl Entre con todo mi corazón Ah, bueno No te vayas, no me dejes, no me dejes, no me dejes A Raúlito que quiere su brindis de volada Que quieren, por favor, que complazcamos su brindis Pero como no, como no lo vamos a complacer Si es su festejo de producción de Raúl Así que, el brindis Venga, el brindis Y toda la banda Yeah, yeah, yeah